Llegó Gina Ibarra acompañada de grandes especialistas, reconocidos conferencistas, profesionales de la salud, y autores importantes. Entérate de todo lo que quieras saber sobre tus hijos con Gina Ibarra en Hablando de Mamá a Mamá. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarles. Entramos con Visit, Visita Nuestro Bar, yo le voy a decir en inglés, pero no. Visita Nuestro Bar, hombres G. Yo ya pedí canciones navideñas, pero Angie no lo permite. Ahora resulta que no quiere que pongamos canciones navideñas, que porque todo esto está como que estaba muy precoz. Yo ya arreglé mi casa de Navidad. ¿Qué pasa el tiempo? Hola, Toni. Yo pues ya decoraste en tu casa. Yo ya decoré en mi casa. Ok, muy bien. Pero me falta el árbol de Navidad porque yo no sé si ya estoy mediendo árboles de Navidad. ¿No los he visto los naturales? ¿Ya los viste? No, no he visto todavía. A lo mejor sí, pero no he visto. Yo creo que se secan rápido, ¿no? Yo creo que el árbol de Navidad será hasta diciembre para que no esté todo amarillo el día de Navidad. Sí, claro. Pero las casitas, los nacimientos, las botitas, todo eso en mi casa es navideña. Yo no he puesto nada, ni siquiera he bajado las cajas. Música navideña, claro, ¿no? Yo a mí me encanta la Navidad, pero Angie no quiere poner. Por más que le digo, claro, se siente dueña del programa, digo, así es ella. Y luego Daniela, y Daniela apoya, y pues así, entonces, ¿qué onda? Se empoderan ambos. Hola, Iván. Nada más te voy a saludar a ti el día de hoy por eso. A los dos, otros dos no los saludo porque no me ponen ni música navideña. Ni modo. Ley del lleno. Se resiste, ya viste que se resiste. Ley del lleno, ¿ok? ¿Cómo estás, Toni? Tu espíritu navideño lo están opacando. Sí. Muy bien. Bien, entramos con visita en nuestro Bar de Hombres G de 1986. Hace un ratito. Multilínea. Un ratito en 5166-3405. Redes sociales, la fanpage Gina y Barra TV en Twitter, arroba Gina y Barra guión bajo TV. En Instagram, Gina y Barra guión bajo TV. Recuerden que pueden escuchar el canal y ver los programas de YouTube en Gina y Barra TV. Ahí están todos los datos para que escuchen el programa. Bueno, pues, fíjense que vamos a tener al ratito a un neurólogo y vamos a hablar de, este, es un misterio, ya, dispraxia, que no sé qué sea, dispraxia va a ser el tema. Ustedes saben qué es eso, seguramente no, yo tampoco, bueno, a lo mejor sí, yo no sé. Pero en el primer bloque tenemos a Marta Roo, ella es autora del libro La Rueda de la Constancia, ella es de Editorial Gato Blanco, Gato Blanco. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos, platícanos, este libro se llama La Rueda de la Constancia, ¿de qué trata? Pues mira, un poquito en el tono de adelantarnos a lo que viene, es más que un libro, es una herramienta para, pues, cumplir nuestros propósitos. Porque yo tengo siendo coach ya un ratito y creo que de repente no les va a sorprender que todos tenemos todos estos propósitos en Año Nuevo, pero pasa la semana dos y los soltamos. Y más allá de yo dar conferencias y todo lo que hago en entrenamientos, he tenido un sueño grande de crear herramientas prácticas para que quien sea, sin jamás haber ido con un coach, pueda practicar desde su casa algo que los pueda fortalecer en ser su palabra, en que cuando cumplen algo que les es importante, lo hagan, ¿no? Y esta Rueda de la Constancia es eso. Es un poquito complejo de explicar si no lo estamos viendo, pero imagínense que es un, es una herramienta que tú puedes llenar a diario y que te fortalece en eso que dijiste que era tan importante para ti. Entonces, más que un libro, es un calendario. De hecho, tiene calendario abajo y arriba tiene esta rueda que tú vas llenando. ¿Y no trajiste uno para verlo? Pues ahorita no lo entregan mañana. ¡Ah, apenas! Apenas no lo entregan. ¡Ándale, pues! Y el lunes sale a la venta, entonces... ¡Ah! Sí, sí, sí. O sea, que cierras el año con tu libro. Cierro el año. Fíjate que es muy interesante porque esto, yo en mis redes, lo que me gusta creer que estoy haciendo es coaching gratis. Entonces, si tú te conectas a mis redes, puedes coacharte de alguna manera en el mes. Y el mes, si mal no recuerdo, fue abril. Hicimos esta rueda que todo mundo dibujaba en una hoja en su oficina. Y fue un hit. Todo mundo la subía y dije... ¿Pero qué dibujabas en la rueda? Una rueda de bicicleta. Entonces, de cuenta, te lo voy a explicar más o menos. Sí, explícalo. Entonces, es una rueda vacía, ¿no? Y lo que esta rueda quiere decir es, todos seres humanos lo creemos que la autoconfianza o el poder personal viene de cosas externas. Y realmente viene de que cumplas cosas muy chiquitas. O sea, tú dices que quieres tu gran negocio, pero tu inconsciente tiene información como que ni siquiera te despiertes a la hora que dices que te vas a despertar. Claro. O que no vas a poder. Exactamente. O que la copeta está muy fuerte. Exacto. O voy a perder el dinero sin vierto. Yo ya estoy diciendo lo que se nos puede imaginar. Todos los miedos, total. Sí, claro. Y de lo que se trata es que empieces con cosas pequeñas. Entonces, tú quieres fortalecer tu rueda. Entonces, tu rueda es la representación de ti. Todas las mañanas tú le vas a poner una meta al mes. Vas a decir, me voy a despertar a las seis de la mañana. Y esa es la meta de enero, por decir algo. Entonces, todos los días que tú te despiertas, le agregas un rayo. Al principio no se ve mucho. Es un rayo, dos rayos, tres rayos. Pero de lo que se trata es que entiendas que en la vida hay baches. Y el bache está dibujado igual en tu rueda. Y que cuando tu rueda es fuerte, porque está llena de rayos, te vas a caer en el bache y te levantas rápido. El tema es que como no cumplimos las cosas chiquitas, a la hora que nos quedemos en los baches grandes, no nos levantamos. Se trata de que visualmente veas lo fuerte que está tu palabra o lo débil que está tu palabra. Y el día que tú digas que voy por ese negocio grande, sí sea porque cumples lo chiquito. Te ves al espejo y entiendes como, hoy sí lo logré. Y entonces vas sintiendo esa autoconfianza porque empiezas a lograr, no solo metas chiquitas, sino metas de tu negocio, objetivos reales. A lo mejor el primer mes empezaste con algo muy simple como levantarte temprano, pero al siguiente ya son, voy a llegar a tiempo al trabajo diario. Y entonces empieza a volver real. Y el visualizarlo te ayuda mucho. Enorme. Para que te estés premiando. Enorme. Porque esa es otra cosa que de repente no entendemos de lo que es coaching. Creemos que es información que nos empodera, pero cuando tú lo conectas a tu cuerpo, mucho de eso es visual, empiezas a tener una experiencia real. Lo que pasa, no, 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 es que lo conectas a tu cuerpo. Lo que pasa es que yo creo que ahí es la parte difícil. Dices, ¿cómo lo conecto a mi cuerpo? Lo conectas un poquito y al ratito ya se fue la luz. O sea, se desconecta bien fácil. Eso es real. Y por eso aquí hay una serie de pasos que no es nada más hacer el rayo. Es, ok, ya pusiste el rayo, ahora ve al espejo y entiende que lo estás haciendo por ti. Porque ¿cuántos de nosotros también hacemos las cosas por el aplauso de alguien más? Y eso es igual de vacío que no hacerlo. Porque se va el aplauso y se va mi palabra. Entonces acá es, me veo al espejo, digo, sí lo logré. Y conforme va subiendo de tono, porque también te vamos diciendo, ok, este siguiente mes, súbele de tono a la meta. Sí, claro, no te quedes en ese chiquitín. Exacto. Y se va sintiendo posible. El tema es que nunca empezamos. Entonces solo sentimos este, este, no creo en mí mismo, no voy a poder. Y nos gana tanto la cabeza, no nos salimos de la cabeza, no practicamos algo nuevo y entonces es donde, pues insisto, ¿cómo llegaríamos a esos objetivos enormes? Bueno, ¿dónde encontramos tu libro a partir de? El lunes. El lunes. En mis redes, ahí vamos a tener toda la información, pero lo vamos a vender en el péndulo, en el sótano. En todas las librerías. Marta Roo Coach, La Rueda de la Constancia, es un libro grueso o no? No, es un calendario. Lo puedes colgar, vas a tener tu rueda, la puedes poner en tu escritorio, en tu casa, en tu casa. Es algo muy sencillo. Muy sencillo. O sea, muy sencillo, pero muy práctico. Exacto. ¿No? O sea, menos es más, dicen por ahí. Total. Yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Marta Roo, el día de hoy, para presentarnos, pues esta, esta rueda de bicicleta, este calendario que nos quieres enseñar, porque estamos cerrando un año y seguramente habrá muchos rayos que le queremos poner el próximo año para que sea mejor, porque creo que él está a parte de superarnos y de aceptar que las cosas a lo mejor no sucedieron por las malas decisiones que tomamos o sí sucedieron por las buenas que tuvimos, pues vale la pena reflexionar sobre ellas y mejorar siempre que se pueda. Gracias, Marta Roo, arroba Marta Roo Coach, así la encuentran en redes sociales. Gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa comercial y regresamos. ¿Con qué salimos? Con la última luna de Manuel. Vámonos. Bueno, ya estamos de regreso y tengo en la línea mi queridísima Irene Moreno. Irene, ¿cómo estás? Aquí estoy. Ay, aquí estás amiguita, ¿cómo estás? Muy bien, qué bueno, porque pues la verdad yo feliz como siempre de estar contigo en tu programa y hablar de lo que me apasiona entre otros temas que es el teatro, ya lo sabes. Es el teatro y además yo ya te fui a ver en esa obra de teatro y cantas muy bonito. Ay, muchas gracias, mi querida Gina. Gina, pues de hecho el corazón, no soy una cantante como tal. No, pero canta súper padre, ¿cómo no? Pero soy afinadita y me gusta y es una obra musical que requiere sobre todo echarle mucho corazón y la verdad es que hablar del amor y del amor que se va y del amor que se queda solo en tu corazón y en tu memoria, pues a veces es doloroso, pero creo que todos tenemos una historia de amor de ese tipo, mi querida Gina. claro, por supuesto que te ve reflejada en esta obra de teatro que se llama Aquella Banca del Parque y es una temporada ya de despedida. ¿Cuándo es el día la última función, Irene? Pues el día de mañana cerramos la temporada que Intinerante estuvo, pero duramos un año en esta temporada, habíamos hecho otras dos temporadas anteriores. Vamos a develar una pequeña placa conmemorativa en la que, bueno, vamos a recordar a los actores, a las actrices que también han participado en otro momento. Yo he tenido la fortuna de estar siempre presente como la florista porque todo sucede en una banca del parque. Yo no sé si alguna vez tú echaste novio en alguna banca del parque, mi querida Gina. Ah, pues claro que sí, hombre, claro. Y bueno, pues yo también, también me tocó, tengo recuerdos de una banca en algún parque y aquí, bueno, pues justamente todo sucede en un parque, en una banca en donde una mujer que es una florista que yo represento cuenta una historia de amor que ella pudo ver muy de cerca a través de todas estas personas que van, se sientan, se enamoran, se pelean, se reconcilian, todo lo que puede suceder ahí, en medio de canciones súper lindas que escribieron, Alex Valdés escribe la letra, Jorge Mejía escribe la música, que es una música muy linda y además pues son un par de chavos compositores y escritores muy jóvenes. Y la verdad es que la historia, bueno, pues siempre te deja como un regalito al corazón y lo que sí les apuesto que van a sacar el Kleenex y van a llorar junto con nosotros. Ay, que la, que bueno, por un lado, pues los cierres también son muy emotivos y se tienen que dar, no sé si esto sea ya fin de temporada completamente o nada más lo estás posponiendo y en enero, febrero otra vez vuelvas a estar en esta obra. Pues mira, no lo sé porque nuestro productor y director de la obra que es Alex Valdés va a estar fuera del país durante todo un año, se va a ir a trabajar fuera de México, hacer algunos proyectos, lo que significa pues que sin él no podríamos montar la obra. Entonces probablemente el año que entra no montemos nuevamente aquella banca del parque, ha sido un, la verdad es que ha sido uno de estos caballitos de batalla, una obra que es tan entrañable que pues va fácilmente incluso para toda la familia, hemos ido a varios lugares y ahora bueno, pues a lo mejor se va a quedar en el cajón un ratito la obra y esperemos que muy pronto podamos volverla a tener, pero mañana es una única oportunidad de ver aquella banca del parque, una obra de verdad en el que van a cantar, tiene una música además muy pegajosa, está tan bien escrita que luego, luego que se te pegan las canciones, tenemos hasta nuestro disco, sacamos nuestro CD auténtico, tenemos CD que ya nadie tiene CD, nosotros hicimos un CD Ustedes sí. Nuestra música, porque bueno, pues todo tiene como este aire de nostalgia y estamos en un foro que además que tú conociste, tú no, tú fuiste a la teatrería, yo fui a la teatrería, claro, ajá. Aquí lo estamos presentando en el foro Belesem, que está en la calle de Sempo a la noventa en la colonia Narvarte, este es un foro muy lindo, hazte cuenta que es un forito como tipo francés, que es como un viejo teatro de así, este clásico, de algún lugar de París, te lo puedes imaginar así, que es un lugar aparte súper rico, sales, te puedes tomar ahí una copita de vino, una cerveza, un cafecito, es muy coqueto ahí en la Narvarte, se han hecho lugares muy lindos para ir, tomar el café, la copa, pero aquí además puedes entrar al teatro y ver esta obra. Mañana una única función a las ocho y media de la noche, estará Yolanda Ventura, todas conocen la queridísima sí, la amarilla de Parchís, será nuestra madrina el día de mañana y ella, bueno, pues va a darnos esta patadita del fin de esta temporada y deseando de todo corazón que podamos regresar muy pronto. Entonces, todo lo mañana ocho y media, Foro de Lecén, ojalá que tu público quiera acompañarme. Ok, Irene, pues te agradezco muchísimo, te mando un abrazo y mucho éxito como siempre. Muchas gracias y pues que entren a nuestras redes sociales que son aquella Banca MX, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Sale, pues besos, cuídate mucho y éxito, nos vemos pronto. Bye, bye. Gracias igual, bye. Bueno, pues ahí está la invitación para que vayan al teatro. Y, a ver, entramos con Empieza la transmisión en Facebook Live. Hola, hola nuestros amigos de Facebook Live, estamos transmitiendo completamente en vivo a las 3 con 23 y fíjense que vamos a hablar de un tema que me cuesta trabajo pronunciar, pero es que una persona del Twitter, y creo que se llama Miriam, ahorita Angie me lo va a checar, nos pidió que lo abordáramos y entonces por eso invitamos al doctor Víctor Hugo Arias, él es especialista en neurología y nos va a hablar sobre este tema que se llama dispraxia, con X, dispraxia. ¿Cómo estás? Es Víctor Hugo, bienvenido. Gracias por invitarme, Gina. Así como lo ven mis amigos de Facebook, sí es, es mayor de edad, ¿eh? Eres tragaños, hace muchos años. A ver, a ver, dame tu credencial, tu INE, quiero comprobarlo. Hace muchos años. Tu INE, edificación, por favor. Oye, pero qué padre ser tragaños, ¿verdad? Y Alex Escalona, que su amigo es igualito, los besa a los dos y les piden credencial de lector todavía. Y él es más grande que yo. Y es más grande que tú, pues los dos son bien chiquitos. Ay, sí, pero es lindo el Alex, le mando muchos besos. Y bueno, a ver, Víctor, platícanos qué es esta enfermedad o este padecimiento, no sé, que sea la dispraxia. Ok, creo que sería conveniente empezar diciendo que son las praxias. Ok. Una praxia es un acto motor complejo que es automático, como utilizar algún instrumento, escribir, hablar, abrocharse los botones, ponerse la corbata, esos actos motores que son complejos, pero que son automáticos, que uno ya no piensa cómo exactamente tienes que poner la mano, el dedo y todo, sino que ya seas automático. Ok. Eso se llaman praxias. Ok. Cuando una persona puede hacerlo y por alguna enfermedad del cerebro ya no puede tener esa capacidad, se llama apraxia. Si a mí me da un infarto parietal en el cerebro y ya quedo incapacitado para hacer esos actos motores, tendría apraxia. Y en los niños se le llama dispraxia cuando no es que pierdan la habilidad, sino que más bien no la desarrollan. O sea, nunca la tienen. Nunca se pueden abrochar en adquirirlo. Hay desarrollado. O sea, abrocharse una agujeta, pasarse el cepillo, este, a lo mejor, cualquier, hasta caminar. Escribir. Muchas veces se empieza a notar cuando el niño empieza a ir a la escuela y no puede hacer los circulitos, o no le cuesta trabajo aprender a abrocharse las agujetas, o colorear, utilizar el lápiz, y es cuando se empieza a notar. En general, no es tan infrecuente, se habla de un 2 al 7% de los niños que tienen un problema práxico, un problema de las praxias, pero es muy infradiagnosticado porque cuando el niño empieza a tener esos problemas, habitualmente se le diagnostica alguna otra cosa, un trastorno del aprendizaje en general. Pues es que normalmente no vas con un neurólogo, a lo mejor vas con una terapeuta de lenguaje, ¿no? Así es. O sea, pasa ahí para que te ayude. Se aborda como si fuera alguna otra cosa, o incluso a algunos niños se les cataloga como si tuvieran un retraso global del neurodesarrollo cuando es un aspecto muy específico el que está dañado. Oye, dime una cosa, ¿y naces con eso? Sí, se nace con alguna... Se nace con la disflexia. Hay formas adquiridas y hay formas genéticas, siempre hay que descartar que no haya algo en el cerebro que lo ocasione. ¿Hay cura o se puede mejorar con terapia? Se puede rehabilitar. O sea, sí se rehabilita. No hay ningún medicamento que ayude, pero sí se puede rehabilitar. Es como con práctica como llevar que al niño... Se hacen ejercicios específicos, se hace una evaluación global de las funciones cognitivas para ver exactamente en dónde está el problema. O sea, en un encefalograma tú ves y dices tú, ¡ay, el cerebro no está conectando aquí y entonces el niño por eso no puede escribir o no puede abrocharse el botón! O sea, ¿sí? Normalmente se hace con evaluaciones más como de escritorio, de que haga ciertos dibujos, de que copie algunas cosas, así como... ¿Y lo hace el neurólogo? Lo hace un neuropsicólogo. Un neuropsicólogo. El neuropsicólogo sería el especialista indicado, es un psicólogo que tiene una maestría en estas funciones. Neurología. Y se hace la evaluación para determinar exactamente cuáles son los puntos que están afectados. Y fíjate cómo es importante saberlo, porque cuántas veces presionamos a nuestros hijos de ¡ay, ¿por qué no haces la ruedita bien? Que no sé qué. Agarra bien ese lápiz. Agarra bien el lápiz. O ¿sabes qué recortar? Les pasamos... El uso de las tijeras. Déjame ir a una pausa porque nos cortan también esta parte de ¡mira qué choco recortaste! O no puedes agarrar bien las tijeras. qué falta fuera, ¿no? Qué flojo eres. Y a lo mejor tiene dispraxia y ni siquiera sabíamos qué es eso, ¿no? Entonces, bueno, regresando a la pausa comercial, nos sigue platicando Víctor Hugo Gómez, especialista en Neurología sobre la dispraxia. Y ese tema lo estamos abordando por Miriam Yasmín Joffre que nos los pidió. Entonces, Miriam, si lo estás escuchando este tema, va pa' ti. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Con qué entramos, Toni? Entramos con No se murió el amor de Mijares. Qué bonita canción. ¿Le puedes decir, Angie, que esa canción sí me gustó? Dice Gina que esa canción sí le gustó. Ay, ya me atoré que estamos a la ley de hielo. Espérame. ¿Qué está bien? ¿Le puedes decir a Gina que me atoré con la silla? Pásame mi blanca, por favor. No me puedo medir, ¿no? Espérate, ya ahorita me... Yo no me puedo medir. Está atorada mi cinturón con la silla. Espérame. Tú sigue platicando. ¿Quieres que te ayude? No, no me ayudes. No, no me ayudes. Ok, Angie, que sí le gustó. Bueno, que este, tenemos boletitos de teatro. Así es. Tenemos para Mite Sommer para el jueves 21 de noviembre, o sea, el día de hoy, en el Teatro Milán y para la obra Y si me caso con Julián Gil para el sábado 23 de noviembre a las 20.30 horas en el Teatro del Parque Interlomas. Ahí está padre. Pueden pedir sus boletitos. Ok. Este, pues seguimos con, nos quedamos con algo, Víctor Hugo Gómez, te quedé preguntando algo, no. No, estábamos comentando sobre si tenía tratamiento o no. Y hay niveles, me imagino. Ah, sí. Y que hay rehabilitación y este problema para que nos acabe de sintonizar se llama, y se me olvida el nombre, dispraxia. 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 Dices que, este, normalmente no se diagnostica, aunque no es poco frecuente, o sea, muchas personas pueden llegar a tener dispraxia, incluso que tienen dispraxia y que nunca se, se supo. Sí, hay casos que llegan a la edad adulta, las personas. ¿Y cómo les afecta? Hay diferentes áreas, puede haber, por ejemplo, dispraxia de lenguaje, en donde los pacientes parece que tienen un problema en la ejecución del lenguaje, aunque es más motor, es más la dificultad para movilizar los labios, la lengua, en la posición adecuada para formar las palabras. Y pasa mucho en la escritura, por ejemplo, o en el uso de instrumentos. Dependiendo del tipo de alteración, hay algunos que mejoran con la imitación. ¿Cómo, cómo, cómo? Que mejoran si una persona frente a la persona que tiene dispraxia o al niño que tiene dispraxia hace el objeto, o sea, que el niño vea cómo lo hace otra persona, dependiendo del tipo de alteración, en algunas puede mejorar con la imitación. Con lo último que nos vimos fue con lo que dijiste de las tijeras. Exactamente. Que yo creo que es algo difícil para cualquier niño. Se le dificulta, pero de verdad no pueden ni tomarlo. Si de por sí son tijeras, yo creo que en la infancia no es fácil. Ahora ya para alguien que tiene dispraxia debe ser más complicado, aunque sean de las redonditas. Y que muchos papás y maestros se desesperan mucho, ¿no? En el que la tienes que agarrar así, pero no estar entendiendo que es un problema mayor. Sí, a ver, la mayoría de las veces se piensa que es un problema en la manera en que se lo está enseñando o en las estrategias que el niño tiene para aprender, cuando en realidad no es un problema de aprendizaje propiamente. Oye, si eso se trata en la primera infancia es más fácil que si a lo mejor ahorita llega un adulto y te dice, ay, es que tengo problemas hasta para articular palabras y que siempre creyó que era de lenguaje. O sea, ¿qué tanta mejoría puede tener a lo mejor una persona de 40, 50 años a diferencia de un niño de 6 años que se la diagnostica? Siempre se puede mejorar, pero definitivamente en la infancia hay mucha mayor probabilidad de éxito por la plasticidad. Cero, como el cerebro del niño está en desarrollo, o sea, aún está formando las conexiones necesarias, si se estimula de manera adecuada, pues se puede llegar a mejorar esta condición. En la edad adulta no es que sea imposible, pero sí la probabilidad de éxito es menor que en la infancia. Por eso es muy importante que a los niños hasta los 6 años se les esté llevando periódicamente al pediatra donde se esté evaluando el neurodesarrollo. Habitualmente el neurodesarrollo se evalúa en diferentes aspectos, incluyendo el lenguaje, incluyendo lo motor, para ver si en algún momento empieza a retrasarse en alguno de estos rubros investigarlo. ¿va subiendo de nivel? Sí. Sí. O por ejemplo, yo me estoy imaginando a la mejor a alguien que le venden una pelota y que no la puede cachar, ¿no? Y que la mala dice, ay, fíjate, ¿por qué no cachas la pelota? Es algo que puede, o sea, sí que puede ocasionar. Qué inútil es. A ver, eso no tiene nada que ver con la inteligencia, me queda claro. No. Pero sí tiene, sí podría ser un pero para alcanzar el éxito, para alcanzar ciertas, cierto nivel profesional o académico que tú quieras porque, pues, al final de cuentas tienes una deficiencia en algo. Es una habilidad que no se está adquiriendo, entonces, sí, siempre hay que valorar esto, si el niño, su inteligencia es normal en todo lo demás, no tiene problemas para el aprendizaje matemático, no tiene problemas para la lectura, por ejemplo, pero sí para escribir y es exclusivamente los aspectos motores, se puede considerar que no sea algo global del aprendizaje o global del desarrollo, sino algo muy específico de esta área, de esta función. No, bueno. Pero es importante y yo recalcaría esta parte que no tiene que ver con un problema de aprendizaje, que muchos niños los llevarían a lo mejor etiquetarlos y a dañar su autoestima diciéndoles que tienes un problema, entonces no vas a aprender nunca porque tienes un problema a lo mejor motor y que los papás y que los papás identificaran bien cómo está desarrollándose. Si tuviera un problema motor, bueno, hay que practicar, creo que la práctica es importante, obviamente bajo la indicación de un médico, pero sí que pueda lograrlo y cada logro, ¿qué será? Estimularlo, aplaudirlo, que además se genera mucha frustración en los niños al notar que no pueden cumplir ciertas tareas, hacer ciertas actividades y efectivamente se les cataloga como un problema de aprendizaje, como que es flojo, como que no pone atención, cuando no es, cuando no va por ahí el asunto. Oye, dime una cosa, ¿se da más en niños, en niñas o es igual? Se da más en niños, en varones. ¿En varones? No es diferente, no es mucha la diferencia, pero sí un poquito más. Normalmente, ¿quién se da cuenta de la dispraxia? Porque yo creo que una maestra, pues, tiene tal deficiencia en tal cosa, pero no sabe, dices que es dispraxia y pues obviamente no somos doctores, no sabemos. ¿Quién se da cuenta normalmente desde tu casa? Porque no es nada más que no tenga habilidad en la escuela, en la escritura, sino que en tu vida diaria deben de tener hasta, ¡Niño, haz el moñito en el tenis! ¿Por qué haces eso? No sabes hacer el nudo o abrocharte bien la blusa y se la, abrocharte bien la blusa. Chueca. Ya interrogando, ya haciendo el análisis de los casos, ya se descubre que sí, que desde como aproximadamente los dos años ya se empiezan a tener estas deficiencias, pero lo normal, lo habitual, es que cuando empieza a acudir a la escuela es cuando se hace más evidente y cuando ya se alerta que hay algo que está ocurriendo. Y yo creo que cuando, porque se compara, ¿no? También. También cuando se compara con otros niños que no pueden llegar a pensar. Pero lo malo es que no se trata como enfermedad, sino que es un flojo, es un mal hecho, siéntate derecho, agarra bien el lápiz, este, pon atención. Y entonces también esto daña la autoestima. No, y hay niños que incluso reciben tratamiento por déficit de atención o por, como si tuvieran hasta medicación que no necesita. si no puede, se desespera, estamos de acuerdo, un niño que va a ser la ventaja. se frustra, sobre todo si le están diciendo que es por su culpa, que es porque él no pone atención, que es porque él debería de ser obligado. fíjate cuando nos estamos enterando que existe este padecimiento que se llama dispraxia, normalmente no lo sabemos y entonces a lo mejor alguno de tus hijos o mis hijos lo pudo haber tenido y nunca lo hubiéramos diagnosticado como tal si no vamos con un especialista porque yo imagino que hasta muchos no siquiera lo toman como tal, o sea, lo malinterpretan o lo mal, este, se diagnostica de una manera diferente. Importante, ¿no se necesita medicamento? No, no se requiere medicamento, yo creo que los puntos claves es que sea algo exclusivamente motor, que el niño sea, tenga un rendimiento cercano a la normalidad en todo lo demás y que sea solamente ese aspecto es lo que nos tendría que llamar la atención y segundo, muy importante, que nunca dejen de acudir a sus consultas de seguimiento de niño sano con el pediatra en donde se va a estar evaluando todos los aspectos del neurodesarrollo. Oye, y además para terminar, ¿hay niveles de la dispraxia? O sea, ¿hay niños que de plano dices tú no, tienen que ir a una escuela a lo mejor especial o algo? Sí, sí hay niveles, pero los casos muy severos esos se diagnostican más fácil porque es muy evidente que hay algo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Puede haber incluso hasta apraxia del parpadeo. O sea, ¿qué es eso? ¿Que estén parpadeando o que no parpadeando? Que no pueda parpadear o que cierre los ojos y no sepa cómo volver a abrirlos. ¿Ah, que no sepa cómo volver a abrir el ojo? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo le hago? Ah, porque su cerebro no manda la información. Porque es un acto motor, es un movimiento. Entonces, los casos muy, muy severos donde hay apraxias que son tan evidentes y que más bien que es evidente que hay algo más, que no es solamente que el niño tenga algo de aprendizaje, esos casos pues se diagnostican más fácil porque... Claro, es más sencillo decir algo le pasa a mi hijo que no pueda abrir los ojos. Es evidente que esto no es porque él no quiera, está pasando algo en el cerebro. Pero imagínate qué grueso que tu hijo cierra el ojo y luego, ¿cómo le hago para abrirlo? O sea, sí te preocuparía porque eso está muy fuerte. Qué miedo. Sí, en los casos muy severos pues son más fáciles. ¿Y no se... para eso tampoco, ni para eso se medica? No. O sea, nada más es con a ver, muévele para acá, o sea, es con dirección. Se tiene que identificar cuál es porque como te decía, hay algunas que mejoran con la imitación, hay unas que mejoran con ejercicios, hay unas que empeoran con la imitación, entonces por eso es necesario identificar exactamente cuál es el especialista para saber cuál es el tratamiento. varias disfraxias? O sea, que tengas problema motor y además. puede haber de construcción, de vestido, de lenguaje, de escritura. Sí, se puede unir en un solo niño varias. Varias alteraciones de este tipo. Así es. Híjole, seguramente, o no seguramente, posiblemente conocemos a alguien con disfraxia y no nos hemos dado cuenta. Gracias, querido Víctor Hugo Gómez Arias, especialista en neurología, por habernos acompañado. Dame un contacto. Mi teléfono, 55 85 30 16 46. Todos los contactos van a aparecer en YouTube, en el canal de YouTube, para que las personas que nos vean a través del canal, bueno, ahí apunten el contacto del médico especialista que nos acompaña. ¿Va? Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a ir a una pausa comercial y les recuerdo a mis redes sociales Ginny Barra TV en todo, Instagram, Fanpage, Twitter, y todo. Y les recuerdo que ya nuestro perfil de Facebook, ya no lo vamos a ocupar nada más la Fanpage para que le den clic a Ginny Barra TV y se cambien para allá, por favor. ¿No? Bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos con Tony Gallardo. Escuchemos a Tony Gallardo, Live Coach y conferencista con el Consejo de la Semana. Bueno, pues ya estamos de regreso y seguimos. Entramos con la plaga de Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán. ¿Qué tema, Tony Gallardo? Es un tema que aquí nos mantiene entretenidas desde hace un ratito. ¿Se puede reencender la llama del amor? ¿Tú qué opinas? Yo digo que sí, que sí se puede encender, que a lo mejor después se volvió a bajar, sí, pero de que puede haber disparadores que enciendan esa llama, sí, y para mí yo digo que es un viaje. Sí, tú dices que es importante. Yo digo que sí, si te vas de viaje con tu pareja, a lo mejor llegas a la rutina otra vez y dices tú, bueno, se quedó más encendida de cómo estaba y después agarras un nivel. Sí, claro. Pero de que te la enciendes, sí, porque yo creo que la rutina es una de las cosas. si se apaga la llama. Si se apaga, pues yo creo que siempre, donde fuego, hubo cenizas quedándose por ahí, yo creo que sí se puede encender, creo que sí. Sí, yo creo que sí se mantiene esta parte de química, será un poco de química, será un poco de... Me gustó porque había algo. De historia, de añoranza, de algo que vivieron juntos. Creo que por ahí podrías empezar a jalar el hilo para volver a descubrir lo que sentiste. De diferente manera, sí, ya sin esta idealización, ¿no? Hay especialistas que dicen que sí se puede reencender, ¿no? Porque siempre se mantuvo. Creo que tú dijiste un punto muy importante, o sea, la llama siempre estuvo presente, por eso se podría reencender. Cuando algo ya se terminó, cuando algo emocionalmente ya no jala, es muy difícil volver a conectarte y volver a prenderle fuego a algo que ya no existe, ¿no? Si bien es cierto que en una relación de pareja pasamos por muchas etapas, buenas, malas, regulares, pésimas, si se mantiene todavía una conexión, ¿no? Una conexión viva, pudiera ser que utilices algunas estrategias para reencender la llama. Por eso dijiste, puede. En algunos casos, sí puede. Sí. O sea, pero hay otros casos que a lo mejor ya no. Sí. Pero de que puede, puede. Sí, la verdad es que se necesitan estrategias para reencender esta llama, ¿Cómo se reenciende una llama, Toni Gallardo? Volteando a ver al otro, ¿será? Diga, lo que necesita el otro. ¿Estás preguntando o estás asegurando? Digo, la verdad es que puede ser que voltees a ver lo que necesita el otro, dejarte de ver a ti mismo y voltear a ver lo que necesita el otro para que reenciendas esta llama. Pédame, pero a veces, a veces la llama se apaga porque ya te cansaste de voltear a ver el otro y no voltearte a ver a ti misma. Exacto. O sea, das y das y das y das y de repente dejas hasta tu propia vida por el otro y dices tú ya me cansé y se apaga. Sí, tienes mucha razón. Entonces, te apagaste tú solita tu llama. Si no tienes amor no puedes darlo, lo hemos platicado también varias veces. Si tú no tienes que dar, no puedes dar nada porque no estás encendida, o sea, no tienes este fuego que a lo mejor necesitas brindarle al otro o necesitas, que el otro te dé. Entonces, si tú no tienes nada que dar, es muy difícil que puedas complementar o puedas darle a otra persona algo que él necesite o que tú necesitas en ese momento. Te digo cuál es la prueba más fea siente de que sí se prende, los reencuentros en Facebook y de la secundaria y de la prepa. Es increíble. O sea, novios de la secundaria de repente dejan a la esposa por regresar con el novio o con la novia. Y tu novio de la secundaria. O se divorcian y ahí se andan buscando y, ay, fue mi novio de la prepa y mira, nos reencontramos. Y lo acabo de ver. Sí, claro. Y lo ves súper mal. Y te vuelve a latir el corazón. Claro. Entonces, ahí es una prueba de que sí, la llama del amor se enciende. Y además, es un tema de pensar de pensar que estás haciendo tú. Tienes razón. De pensar que está haciendo el otro porque hablamos de pareja, no solamente lo que estás haciendo tú. ¿Cómo hago para que la persona que tengo junto a mí me vuelva a lo mejor a excitar? ¿Vuelva yo a sentir un deseo por esa persona? ¿Vuelva yo a sentir que sí lo necesito en mi vida? ¿Necesitaré hacer cosas nuevas, jugueteos, sexuales, las parejas que tienen mucho tiempo? También hablan los especialistas de esto. ¿Puede volverse aburrida una relación? Sí. Monótona, también es cierto. Creo que otras personas me dan lo que tú ya no me das. La comparación con otros. Comparación. Pero hay gente que le da miedo esta parte de innovar constantemente en tu relación y volverte a alguien divertido como lo fuiste a lo mejor hace algunos años. Pero es que si no lo eres y nunca lo has sido, no te vas a vestir a los 50 de conejita para que la enfermera o de enfermera para avivar la llama del amor. Sí, claro. ¿Cómo lo hiciste cuando apenas cuando estabas más chava? Y si fuera necesario ¿qué estarían dispuestos a hacer? La verdad es que es una serie de preguntas que les hago. ¿Tú eres de conejita o de enfermera para avivar tu yema del amor, Toni Gallardo? No sé si de coneja, a lo mejor de enfermera, creo que de ambas conmigo, O de batichica. O de batichica, ¿no? Con algo, pero bueno. O de caperucita roja. Si estoy interesada en el otro, ¿qué harías por el otro si estuvieras interesada? A lo mejor si le entras al juego, ¿sabes? En muchas de las terapias de pareja hablan de este estímulo constante hacia tu pareja. Hay gente que se aburre, hay gente que siempre hace lo mismo. Pero tienes que querer de veras. O sea, si es tu hijo, quiero otra vez a mi marido reconquistar, le ves al marido y dices tú, ay, me dice conejita, déjame pongo el mameluco. Y será que si quiero o no quiero disfrazarme, ¿no? No, bueno, puedes dudarle. Pero si es tu interés, si es tu interés mantener a tu pareja cerca de ti, ¿qué estarías dispuesta a hacer o a negociar o a disfrazarte o a jugar para que el otro vuelva a tomar este ímpetu, ¿no? A lo mejor que lo tuviste, digo, las parejas que tienen mucho tiempo juntos, a lo mejor cuando estaban chavos hace 20 años, ¿cómo eran? Se lo han preguntado. ¿Qué hacíamos tú y yo divertido que nos gustaba tanto hacer y que dejamos de hacer hace mucho tiempo que dejaste de poner atención? ¿Pero con tu pareja? ¿Qué hacías con tu pareja que te divertía? Sí, con tu pareja que dijeras, eso estaba padrísimo que hacíamos tú y yo juntos cuando éramos novios. ¿Cómo nos encantaba hacer tal cosa? ¿Cómo nos encantaba tú dijiste ahorita de viajes? ¿Cómo nos gustaba viajar juntos y mantener? Sí, pero de novios no me iba de viaje. De novios no me iba de viaje. Y no te daban permiso. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? A mí tampoco me daban permiso de salir. ¿Sabes cuándo yo veo esa parte donde empiezan a lo mejor a hacer menos cosas que no hicieron en su matrimonio? Es cuando a lo mejor van a la segunda vuelta con otra persona. Y a la que veías que nunca se disfrazó o que nunca ya la ves que ya está toda sexy. O sea, porque... Sí, se atreve hasta un cambio de look y te atreves a hacer más cosas también para mantener al otro y estar conquistando al otro. La verdad es que está mal porque a lo mejor en mi segunda o en tercera vuelta, no en un tercer matrimonio o en mi segundo matrimonio me estoy atreviendo a hacer cosas que no me atreví a hacer con ese primer matrimonio que íbamos bien. Pero pues... En algún momento a lo mejor se fractura esta... Y hablo de esta relación íntima. Hablo aquí, sí, de esta parte de conexión sexual, de conexión, este... Íntima. Donde estás íntimamente con tu pareja. Antes de bebés y todo, por supuesto, tuvimos una relación tú y yo. ¿Qué pasó en nuestra historia que nos perdimos? Y a lo mejor, sí, con la siguiente pareja dices, ahora sí voy a innovar, ahora sí compré mis disfraces, ahora sí tengo recursos para hacerlo muy bien. Oye, ¿y puede suceder, Toni? Yo pregunto que a lo mejor alguien diga, ay, pues es que mi relación no era tan divertida. O sea, porque puede ser al revés. Antes de tener hijos y a lo mejor la experiencia no era la misma y ya después, conforme pasan los años, a lo mejor ya... Te conectas mucho mejor. Ya te agarraste el modo más con tu pareja. Puede ser de que digas tú, no, de volver antes, ahora lo nuevo prefiero lo nuevo. Y mejora las relaciones sexuales, sí es cierto. Con el tiempo puede ser que te conectes mucho mejor y ahora hasta platicamos y te digo qué me gusta y qué no me gusta. Y antes a lo mejor no decías nada. Y a lo mejor no decías nada, estabas calladita, claro que puede ser, pero ahí te estás activando todo el tiempo y puedes fantasear con tu pareja y puedes jugar con él, claro, creo que en la parte de intimidad todo está permitido, ¿no? Mientras estén los dos de acuerdo. Mientras estén los dos de acuerdo. Sí, claro. No se ofendan ni se lastimen de ninguna manera ni se convierte en algún tipo de violencia. A ver, Angie, estos temas le encantan y ya está. Sí, metí distinto. Vean el juego de las llaves, trata de eso, justo de eso y el libro de Kamasutra, ¿qué te pasa? Angie. Para innovar. ¿El libro de Kamasutra también? Bueno, pues si lo recomienda a ella, pues está bien. Tiene unas pastillas, una vez se había dicho Angie, ¿no? Creo. ¿Pastillas? Sí, unas Halls o no sé qué cosa. Ah, no, bueno, sí. ¿Quién sabe qué cosas? ¿Qué año y nos daba consejos el otro día? Pero bueno, todo es, puede ser divertido, sí, claro, con tu pareja, sí, pero hay que encontrarle la emoción, si te la pasas quejándote de él o de ella, difícilmente vas a poder reencenderte y volverte activa. Yo creo que sí, pero tiene que ver más que esa pasión de que a lo mejor cuando tenías 18 años. Yo creo que ya cuando tienes una pareja y ya estás en eso, pues tiene que haber algo más y más como si construiste una familia en donde hay hijos, en donde hay una historia, en donde hay vacaciones, en donde hay momentos agradables, navidades. Con detalles, te mantienes con detalles. Creo que esa más, esa a veces, porque la llama, dices tú, la llama del amor no es decir, ay, es que me encanta, o sea, sí a lo mejor a los 20 años, pero yo creo que lo que más te puede enamorar de un hombre y pienso yo, entre más grande eres es que sea un hombre exitoso, es que sea un hombre, es el mejor afrodisíaco, estar con un hombre, que lo admires, que es exitoso, a lo mejor a los 20 años, el que te gusta es que sabe bailar bien, a lo mejor reprueba todas las materias, pero es el bailar y el chistoso y a lo mejor eso es lo que te busca. Cuando eres más grande, el mejor afrodisíaco es estar con un hombre con buena plática, que es exitoso, que lo veas, pues poderoso en muchos sentidos, ¿no? O sea, que sea un hombre, con él. Claro, creo que ese sería. ¿Y qué pasará con los hombres? ¿Qué dirán de nosotras? ¿Qué es lo que las mantiene? A lo mejor eso les asusta, a lo mejor eso les asusta. Porque a lo mejor si te volviste exitosa o algo, a lo mejor ya no les gustó o a lo mejor están esperando otras cosas de ti y aquí sí es ida y vuelta, ¿qué estará esperando mi pareja de mí? Yo quiero que sea este hombre, pero el que está esperando de mí. Para que se mantenga esta llama del amor, para que se reencienda esta llama del amor y nos mantengamos en un sitio seguros como pareja, en esta parte de intimidad y que podamos compartir una serie de circunstancias que nos mantengan bien. Híjole, se me quedaron preguntas aquí y por estar ya con la plática ya no la sacamos, pero hacemos una segunda parte para sacar las preguntas de lo que están hablando sobre este tema, pero sí creo que esta parte de la llama del amor varía de una edad a otra. Y hay que trabajarla. Y hay que trabajarla y en otra edad ya son otras cosas las que pueden hacer que quieras estar más enamorada de tu pareja y no tiene que ver tanto con la parte sexual. Sí, claro. Hay otras cosas que la alimentar mucho más que eso que cuando tenías 20 años. Sí, por supuesto. Gracias, Tony, ¿es mi contacto? En arroba Tony Gallardo Bueno, vamos a una, ya nos vamos. Gracias a todos. Gracias, Iván, que te vayas. Gracias, Iván, ¡Gracias!